Ray, ¿qué tan importante es de Día Monarcas después de un buen semestre que tuviste con Sporting? Sí, muy contento y agradecer la oportunidad que tengo ahora de jugar fuera del Perú, mi primera experiencia internacional, a darle lo mejor y aprovechar esta oportunidad, como te digo. Sí, 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 es lo mío, solo hago cosas por izquierda, derecha, por el centro, puedo jugar por cualquier de las posiciones, y sí, tengo gol, tengo dribbling, velocidad y todo eso. Sí, claro que sí, que es lo que quiero, volver a la selección y ahora jugar, y nada, a demostrar al Perú de qué estoy hecho. Nada, que he venido a dar lo mejor de mí, a demostrar, y como peruano, a darle con todo, con la camiseta.